El Centro de Jubilados de la Provincia de Corrientes tiene para este año 2016 un vasto programa de actividades culturales que ya se han iniciado. Conversamos con la doctora María de las Mercedes Solís de Zambrano, titular del centro. La verdad, Rosana, le agradezco que nos visite para interiorizarse e interiorizar a su vasta audiencia y público en general, que nuestra casa hoy tiene otras inquietudes. Se va a abrir al medio, va a traer la cultura a nuestra casa y lo que nosotros podamos ofrecer de cultura de nuestra casa, lo vamos a llevar también al medio, a compartir con la sociedad. Y vaya que arrancaron fuerte con la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Provincia. La verdad que sí, que fue un hermoso espectáculo, fue gratuito como todos los que van a ser, los culturales van a ser totalmente gratuitos en nuestra casa. Lo que sí estamos pensando es suscribir, convenio, vamos a hablar con las autoridades, las autoridades del Teatro Vera, para que nuestros asociados o los jubilados en general, aunque no fueren asociados, puedan disfrutar de los magníficos espectáculos que se llevan a cabo durante el año de la programación de nuestro maravilloso Teatro Vera. Cuando hay que pagar entradas, que en la mayoría de los casos lo es, porque son espectáculos que cuestan, que puedan tener la consideración de hacerle una deducción a los adultos mayores para que ellos también compartan la belleza del arte. Belleza del arte y de la cultura, que también tiene que ver con talleres que ustedes brindan acá en el centro. Es cierto, nosotros tenemos talleres de baile, talleres de canto, yoga, talleres de pintura, de cerámica, el taller literario, dirigido por la profesora Elena Fiorio, que ya ha sacado cuatro obras a publicación. Estuvimos en la feria del libro provincial, municipal, y este año que pasó en la de Buenos Aires, en Buenos Aires Nacional. Le pido una reflexión final sobre todo lo que viene para este año 2016. Bueno, en realidad, yo sigo siempre con mucha esperanza, no se olvide, y no se olvide la audiencia, que yo estoy terminando mi tercer mandato. Prácticamente es el último mes de mandato que tengo, pero como tengo mucha fe, la gente ha apostado a la continuidad de mi gestión, he aceptado postularme para un cuarto mandato, que en los próximos días van a realizarse las elecciones, y allí vamos a dar nuevas, nuevas novedades. ¿Por qué? Porque estuve conversando hace unos días con nuevos integrantes de esa comisión y tienen muchas inquietudes que nosotros tal vez no la vimos y no la tuvimos. En una palabra, va a ser una nueva comisión, renovada, con nuevas ideas, con nuevas personalidades, y la única que va a quedar de la vieja comisión va a ser la doctora Zambrano seguramente. El resto todo es nuevo y ya lo van a conocer. Le deseamos éxitos, doctora. Muchísimas gracias.